Damas y caballeros, me complace anunciaros de que soy un estúpido. Os explicaré por qué. Llevo haciendo el gilipollas durante 20 minutos en este juego, más o menos. Bueno, 15, ¿vale? No 20. 15 minutos. Entre los cuales he perdido una apuesta, he ganado tres apuestas, he cumplido una misión y he ido a 200 millas por hora en ciudad y he acabado pegándome la hostia del siglo. Y todo eso comentado con mi entusiasmo y mi labia y para darme cuenta de que la capturadora está desconectada. ¿Por qué? Porque puedo. Oh, mira. A mí me vale. Bien, la idea era... Es que creo que no se ha grabado nada de nada. La idea de este episodio es conseguir piezas con un coche de potencia para luego poder tunear un coche de potencia como Dios manda, ¿no? Como el Charger ese que quedó un poco de pena. Ay, Dios mío. Probablemente sea el primer pringao de YouTube al que se lo vi de encender la capturadora cuando va a grabar el episodio, ¿eh? Cuidado. Chavales, estáis suscritos a un canal importante. Innovando siempre. Ay, la hostia. Y eso que había partes buenas y partes estúpidas. Las estúpidas las cortaría, pero las buenas... Lo de ir a 200 por la ciudad y luego pegarme el piñazo, pues anda que no ha molado. Pero bueno. Lo bueno es que creo que no he dicho nada importante, así que no pasa nada. Solamente estaba echando carreritas, he perdido una apuesta... El Corvette este no me preguntéis cómo lo he pagado, ¿vale? Solo diré que me he quedado un poco tíoso. Pero bueno. Entonces, con lo tíoso que está... Doble sentido, por favor. Con el poco dinero que tenía he ido a unas apuestas del centro, apostando 10.000 dólares. La primera carrera la pierdo, like a bounce. De hecho, el error que cometí fue piñármela, ¿vale? Exactamente en el mismo sitio, exactamente de la misma manera que la guía. Porque las apuestas son duelos, entonces solo hay un rival y me he chocado, exactamente igual que el rival. Como soy Murito, soy un genio. Soy un ingeniero con el cerebro fuera de la cabeza. Eh... ¿Qué fue eso? Así que perdí 10.000, luego recuperé esos 10.000 y encima gané un poco. Y encima gané dos cargas, así que gané 20.000 dólares al final. No, espera. Bueno, sí. No, espera, gané 30.000, solo que no sé qué carrera se me ha olvidado. Ah, ya sé cuál se me ha olvidado. No, esa no. En fin, dejando el tema a un lado. Por lo menos... Iba a decir que en esa parte que no he grabado he mejorado mi conducción porque hace mucho que no fue a Midnight Club, pero bueno. Ya el juego me ha dicho que no, no digas eso. No digas eso que no es verdad. En serio, voy a perder. Bueno, dicen que cuando pierdes más buen... Más buen... Bueno, mejor es la remontada. ¿Eh? Aquí faltan unas barritas. No es por nada. En fin. Siguiente carrera de la serie. Ay, Dios mío, qué tonto me siento. Ahí. Sí, soy un oso y bostejo porque me da la jata. Vamos allá. Güey, que me mato. Y yo mirando al indicador de... Mirad dónde tengo el velocímetro, ese pequeño circulito es la habilidad especial. Y estaba mirando y se la tenía cargada. Ay, Dios mío. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos muy bien. Empezamos de puta madre. ¡Cuidado! ¡Qué hijo de... Te vas a enterar, chaval. Se va a enterar, ¿eh? Me lo juro. Venga, hasta luego. Tan pronto le he dicho, hasta luego la cago. Es que... No puedo... Eh... Yo tengo que tener el ego a cero. Y eso ya... No me digáis que... Teniendo en cuenta la historieta de la apuesta de antes y esto... Ya me ha quedado más que claro. ¡No! Ah, o sea que también me salva del choque. Eso está bien. Bueno. Segundo, ¿eh? Te tengo, idiota. A 200 por la ciudad, ¿eh? No os lo perdamos. Sí, GTA no es el único juego con fallos de carga del mapa cuando vas muy rápido. Se ve que Rockstar ha implementado ese error en todos sus juegos. ¡Uy! ¡No! ¡Tú, tío! ¿El Corvette es bueno para algo? Pregunto. Si alguien tiene Midnight Club que me lo diga, por favor. ¿El Corvette es bueno para algo? Porque mira que yo solo estoy pasando por esto para conseguir piezas. No estoy obligado. Y vuelvo a perder. Y vuelvo a perder. Pero, ¿qué puñeta me está pasando? ¿En serio? ¿Tengo yo este coche para reglajes? Para ajustar transmisión, o sea, para ser corta o larga y todo ese rollo. No me bate ni Dios. Y lo sabéis. Bueno, Rastafari ese. Sabéis en Fast and Furious, ¿no? Las chicas ahí bajando los dos brazos y todo ese rollo. Incluso en Tokio de Trizuna tira su sujetador. Pues aquí no. Aquí el tío coge. Ah, venga, adelante. Qué triste. Pero, ¿qué coño? Y gritas tú. Anda, vete a cagar. La tonta. Seguro que no tiene ni carnet de conducir. Son como yo. No tiene ni puta idea. Os diré la verdad. Era o chocarme de frente o chocar el culéano. Me quedo con el choque de frente. Ueh, que me mato. Ueh, que me mato. Y me vuelvo a matar. Esperadme, hijos de perra. Vamos. Vamos. Uh, vale. Vale. Joder, macho. Qué piña. Vamos. Esto no me puede estar pasando a mí. Bueno, sí. Si llevo el coche inadecuado, sí. Es que... A ver. En parte, no niego que la culpa es mía por chocarme tanto. Pero vamos a ver. Es que Midnight Club está hecho de la siguiente manera. Tú te compras un coche. O tienes un coche. Porque te regalan un coche al principio del juego. Tienes ese coche lento, ¿vale? Los competidores de la ciudad van con coches lentos también. Cuando mejoras tu coche, le metas lo que le metas, ellos también se meterán caña, ¿vale? Entonces, se mejoran. Tú te vuelves a mejorar, ellos se vuelven a mejorar, y así sucesivamente. Y cuando llegas al límite de tener un supracochazo, como por ejemplo ese murciélago Yu, ellos también tienen supracochazos, pero no son murciélagos tú. Y... O sea, no bajan el listón luego. Es evidente que el murciélago es mejor que el corvette. Si ya he cogido el murciélago, y ahora... Tengo un corvette... Ellos no bajarán su rendimiento. Seguirán siendo igual de capullos y seguirán corriendo igual. Así que no hay mucho en verdad que pueda hacer. Aunque bueno, si gano... Es de agradecer, porque parece que he perdido ahora mismo. Vale. Tercero. Ya pensaba que me iba a pegar la misma hostia de antes. Aparta. No me jodas. En serio. Eeeeh... Ah, bueno. Gracias. Menos mal. Eeeeh... Es que quería darle a retroceder, pero bueno. Midnight Club es muy lioso. Muy lioso, muy complicado. Bueno, complicado. En parte, si quieres ser un auténtico pro es complicado. Y lo sé, no he reparado mi coche. Yo. Si gano la carrera con los daños que tengo, flipo yo solo. Se le ha liado el sonido. No me digáis que no. No me digan. ¡Suscríbete al resultado. No he répondado. ¡ Tapia! Toma. Y soy el único idiota. ¿Qué? ¿Cómo sigo vivo? No lo sé. me habrán perdonado, un ángel me habrá perdonado. Pero es que en principio no puedo sufrir ni siquiera daños por caída. O sea, si aterrizo mal después de un salto, muero. Si choco contra tráfico, muero. Si culeo y me choco contra un muro, muero. Así que es una carrera de muerte súbita. Desearme suerte. Porque como gane una carrera de muerte súbita, como gano una carrera de muerte súbita, me monto una fiesta en mi casa. Si gano una muerte súbita. ¡Eh! Mamonazo. Esperate, vamos a hacer el giro bien. Así es como lo hago yo. No sé qué le ha pasado a ese tío, ni quiero saberlo. Solo sé que voy por delante. Uy, la gasolinera. Es que ya me acojono, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. Nothing. Cuidado, cuidado. No, 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 no. Ay, Dios santo. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. No, tío. En serio. No, no es la hora de abrirse. A ver, creo y solo creo que ahora sí que entiendo lo que quiere decir la gente cuando dice que defrauda a sí misma o que se sienta avergonzado de sí mismo o todo ese rollo. Creo que ahora lo entiendo. ¿Qué cojone? Vale. Ojalá tuviera las grabaciones de las apuestas porque, bueno, a lo mejor aún podría subir algo que en lo que haya ganado. ¿Cómo tenía las luces? Amigo. Ah, jeje. Esto es lo de que lo hice su... De acuerdo. Mirad. No os voy a mentir. He hecho un corte, ¿vale? He hecho un corte antes de esta carrera. ¿Sabéis por qué? Porque la perdí. Y ya, por orgullo y por amor a mí mismo, no quiero que vosotros me veáis ganar. Eso me da igual. Simplemente, quiero hacer esto. O sea, he tenido un accidente en la autopista y... Y... Joder, que me atraganto. Que... Ay, la hostia. Que doy pena, ¿vale? Hoy doy pena en mi nightclub, no sé por qué. Doy mucha pena. Y... Vale, vosotros no veréis eso, pero... Eh... Yo sabré que la he cagado. Y os acabo de admitir que la he cagado. Así que no os quejéis. Simplemente no lo vais a ver. No quiero poner... Demasiado relleno en el vídeo. Que ya va mucho con el Corvette. El Corvette de los cojones. Así que ahora... Pienso ganar. No pienso soltar el acelerador. Vale, ahora resulta. Pero... Vosotros ya me entendéis. Que ahora ya pienso hacerlo... Ahora pienso hacerlo bien. Ahora pienso darlo todo. Ya me ha ridiculizado bastante este juego. Para... Ganarme incluso en una contrarreón. Ya se acabó. Ah, mira. Ahora llevo 10 segundos en taja. Comparado con antes. Ahora promete. Ahora la cosa promete. Me quedan 30 segundos. Vale, 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 vale. Voy... Como he dicho. 10 segundos en taja. Casi. Más de 10 segundos en taja. No. Uy. 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 Uy, que se me come el coche. No, no, no. No, no, no. ¿Qué ha pasado ahí? Corre. Cinco. Tres. No me... Venga ya, tío. ¿Qué? Ay, Dios santo. El juego me está dejando en ridículo. Me está dejando muy en ridículo. Ay, la hostia. O sea... ¿Me está metiendo el tráfico delante de las narices a posta o qué? Porque vamos... Es que esto es impresionante. ¿Qué es impresionante? Bueno. Después de estos... Resultados tan penosos del día de hoy. Creo que lo voy a dejar. Es decir... El próximo fin de volveré a grabar porque quiero la revancha de todo esto. O sea, hoy he perdido... Demasiadas carreras y... No quiero dejarlo así. Así que... El próximo viernes practicaré como nunca he practicado. Y el sábado... Os prometo una revancha impresionante de esto. Porque vamos... Deja de bailar, gilipollas. Que has perdido más carreras que yo que sé. Bueno. Un placer. Jugar para ustedes y adiós.